Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Sergi Informa TV, un espacio para que tú, que haces parte de la comunidad sergista, te enteres de todos los acontecimientos más destacados de nuestra comunidad. Ahora vamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Key Research, un espacio dedicado a la investigación. En minutos, entrevista exclusiva con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. A continuación les contamos cómo se llevará a cabo y cómo se implementó el programa de honores en nuestra universidad. La ciencia requiere ser divulgada para que una sociedad progrese. Por eso nuestra institución realizó el segundo Key Research, en el cual se abordó el tema de qué hacer y cómo publicar las investigaciones científicas. La dirección de investigación e innovación realizó el segundo Key Research, que apuesta por el desarrollo continuo de competencias y habilidades para la gestión y publicación de investigación científica, el desarrollo tecnológico, la creación artística y la innovación. En esta ocasión vamos a ofrecer unos cursos especializados en divulgación y publicación de ciencia, tecnología e innovación, porque la ciencia y el conocimiento que se genera, que no se publica, pues no le llega realmente a la sociedad que es la que apropia y la que la necesita. Fueron tres días en los que nuestra institución dejó clara su apuesta por el conocimiento como vehículo de desarrollo de una sociedad y también los conferencistas dieron sus puntos de vista sobre la importancia de publicar y compartir con la comunidad académica los diferentes adelantos en temas de investigación. Hay otra actividad que es muy vinculada e interdependiente, por supuesto, a la actividad de leer y de escribir, y es publicar. Como estudiantes, como investigadores, debemos buscar los mejores escenarios de publicación para nuestros trabajos. Se trata de lanzar la palabra académica al mundo, para que el mundo nos dé una respuesta sobre eso que estamos intentando comprender a través del lenguaje. Y allí surge una reflexión que hemos analizado acá en la Universidad Sergio Arboleda, en los talleres de escribir para publicar, y es que el lenguaje es la condición de todo saberlo. Es importante publicar los trabajos en los repositorios institucionales porque a estos se les aplican todos unos estándares de recuperación de la información y esto precisamente permite una mayor difusión de su trabajo y por ende mayor conocimiento que se tendrá en el mundo sobre su trabajo y lo que quiere cualquier investigador o académico es que su trabajo sea mayormente citado. Docentes, estudiantes, egresados y funcionarios de la comunidad sergista asistieron a estas charlas pensando en darle valor a sus investigaciones. Esperamos que tú, como han dicho los investigadores, conozcas más del tema y hagas visibles tus proyectos. Reforma tributaria, TLC, desempleo, fueron los temas que se trataron durante la visita del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, a nuestra institución. ¿Qué decirle a nuestros estudiantes para que sean altamente competitivos en un ambiente laboral y económico como el colombiano? Hay un escritor norteamericano que recomiendo enormemente que se lean, que se llama Malcolm Gladwell, que habla de los casos excepcionales, de la gente excepcional en el mundo, de los Bill Gates o de personas como fue Steve Jobs y dice que lo que hacen esas personas excepcionales es la regla de 10.000, 10.000 horas de estudio y de trabajo en un tema. O sea, ante todo el estudio y la dedicación, las personas que quieran destacarse, que quieran ser las personas exitosas, son personas que tienen que dedicarle mucho tiempo al estudio. De manera que esa es la mejor inversión en una sociedad que premia el mérito, que premia el esfuerzo, que premia el talento y en una sociedad donde hay oportunidades para la movilidad. De manera que ante todo es ese esfuerzo. Cada día estamos menos en un país basado en la palanca, en el amiguismo, un país que como debe ser, como debe ser una sociedad democrática, pluralista, reconozca el esfuerzo y el talento. Señor Ministro, una última pregunta. Se dice que la reforma tributaria ayuda un poco más a los grandes empresarios. ¿Qué aspectos concretos se pueden decir que ayudan al ciudadano común y que desmientan estas afirmaciones? Todos los colombianos que ganan menos de 3.600.000 pesos al mes, que somos la gran mayoría de los colombianos, van a tener una eliminación por completo del impuesto de renta. No pagarán impuesto de renta. De manera que ese es el gran alivio. La base de la pirámide queda por fuera del impuesto de renta. Y las personas de más ingresos van a tener que pagar más. En el foro organizado por la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, el ministro dio un balance positivo de la economía colombiana a futuro. El gran trabajo de los últimos 12 años en Colombia ha sido remontar esa situación, mejorando las condiciones de seguridad, dándole al país un nuevo futuro en materia económica, un buen desempeño en términos de crecimiento. Y entramos en los monitores, entramos en el radar de la economía mundial. Y la economía mundial está viniendo a Colombia y encuentra un país próspero. La charla también contó con la presencia de Rodrigo Pombo, decano asociado de la Escuela de Política y el director académico de la misma, Santiago Castro. Ser un estudiante destacado en nuestra universidad vale la pena. En todas las escuelas se acaba de implementar el programa de honores. A continuación les contamos cómo. Desde ahora, todas las escuelas sergistas tienen programa de honores. Si usted quiere participar, debe tener al menos un promedio ponderado de cuatro. El doctor Antonio Roveda, decano de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, nos cuenta cómo se acogerá a esta nueva directriz. Para la Escuela de Ciencias de la Comunicación, exactamente lo mismo que está estipulado para las demás escuelas de la universidad. El artículo 37 y 38, digamos, fijan la pauta y establece muy bien los criterios. Todos los estudiantes o el estudiante o el grupo de estudiantes que haya obtenido un promedio sobresaliente, ponderado, de primero a cuarto, y de quinto a décimo, obtendrá una beca, una beca de honor y una beca distintiva. De manera tal que la escuela, digamos, lo que hace es acogerse por razones obvias a las directrices de la universidad y apoyar y estimular al grupo de sus estudiantes, tanto de comunicación social como de publicidad, para que encuentren en este estímulo académico un aliciente y una meta en dónde, a dónde seguir y a dónde llegar. Hay escuelas que ya tenían dicho programa. Desde la Escuela de Economía nos cuentan cómo ha sido su experiencia desde el semestre pasado. En el momento la Escuela de Economía acaba de pasar comité y fueron seleccionados dos estudiantes de cuatro que se postularon. Estos estudiantes van a pasar, pues uno de los requisitos primordiales es que el promedio de ellos ponderado sea de cuatro o dos. En esos momentos ya el estudiante empieza a, pues, ellos presentan una carta donde muestran en qué han participado, en qué eventos académicos han participado, si están en algún semillero de investigación, como todos los, por decirlo así, los pro por los cuales deberían elegirse para ser candidatos al programa de honores. Si usted está interesado, no dude en acercarse a su escuela y a ser parte del programa de honores. Hemos llegado al final de esta emisión, pero recuerden que nos pueden escribir sus comentarios y sugerencias a nuestro correo institucional prensa.usa.edu.co Y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba la Sergio TV, porque en la Sergio, tú sí cuentas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!